Y precisamente le mostramos cómo desde muy temprano en Quillacollo se registraron estos puntos de bloqueo por parte de los trabajadores que horas después fueron levantados por la policía. Un punto se instaló cerca de la fábrica de zapatos Manaco y otra en Quillacollo, en la plazuela Bolívar. Los manifestantes estaban con flechas y petardos con los que se defendían de los ataques de parte de la policía que intentaba levantar precisamente estas medidas de presión. Otra jornada de enfrentamiento, esta vez se registra en la plaza principal del municipio de Quillacollo. Como vemos, llueven las piedras, también los gases. Dentro de este enfrentamiento, al momento, según el informe policial, se registraron bolsías de vidas, como también de las personas que asumen la medida drástica. Mucha gente que estaba acá, principalmente apostado a los comerciantes, tuvieron que dejar sus puestos para poder protegerse del enfrentamiento que se produce en pleno centro. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!